Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Bueno, me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes, martes 4, 4 de octubre, año 2022. Así es. Aquí estamos, en compañía de Edmundo Ledesma Pérez. Ledesma Guerra. Guerra, guerra, guerra. No es Pérez. ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí, señor. Yo creo que el país no anda tan bien, pero marcha. Sí, yo creo que... Yo pienso que hemos salido con éxito llevándole ayuda a la persona que resultaron afectada del huracán Fiona y reparando los daños causados. Bueno, se está haciendo, pero ya se está haciendo. Yo diría que se aceptaron adecuadamente los motores, pero creo que fueron un poquito lentos al principio. Al principio dieron más vueltas de la cuenta. Y por eso se vio durante la primera semana, pues, la queja de la gente por el hecho de que no llegaban las ayudas. Pero sí ya no cabe la menor duda de que ya afinaron y se está resolviendo. Sí, sí. Ese anuncio que hizo el presidente el fin de semana para los agricultores, le puso la tapa al pomo, porque era que la gente que les resultó dañado sus predios en el área agrícola todavía no tenía la orientación de cómo iba a su sanar. Y el presidente al llevarle la oferta de mil pesos por cada mil tareas dañadas, prepararle la tierra, darle un préstamo con tasa cero vía el Banco Agrícola, eso lo encaminó. Sí. Entonces, el asunto de los puentes, la carretera, la obra pública ha ido muy diligente resolviéndolo. Ya pocos pueblos, pocas poblaciones que fueron afectadas ya están con energía. Ya esa parte se les cumplió. Y he visto un accionar combinado de Tony Peña Guava, Gloria Reyes y Yadira Enrique, conjuntamente con los comedores económicos, llevándole la solución a los problemas, a la persona que les resultó dañada su vivienda, se la están reparando en el acto y se la están devolviéndolo a Zajuares que perdieron. Las casas que resultaron destruidas se la están haciendo nueva. Y a cada casa de esas, según nos lo narró Yadira Enrique hoy, se les lleva cama y estufa, por lo menos, que esas son las cosas fundamentales, dónde dormir y dónde cocinar. Entonces, yo pienso que vamos bien en esa dirección. Qué bien, qué bueno. Yo me alegro de que así sea. Y también he visto que prácticamente todo el gobierno se ha unido a esa tarea de ayudar a la población afectada, a cada funcionario o dirigente importante del PRM. se le dio una demarcación a una provincia para que fueran a resolver y así está pasando. Y eso es lo importante. Así es. Mire, el Día Informativo marca hoy varias actividades, pero el presidente solo tiene tres. Ha ido soltando el presidente. Está como más... Sí, sí, sí. Más moderado. Sí, sí, sí. No está tan rápido. Yo ayer cuando usted me dijo que solamente tenía dos actividades en un local. Ayer, sí, hoy tiene tres, nada más. Bueno, va bien. Bueno, la primera es presentación de credenciales. Nuevos embajadores acreditados en República Dominicana por países hermanos y amigos están presentando credenciales hoy en el Palacio Nacional, en la ceremonia ordinaria que siempre se hace. Sí, claro. El presidente también tiene un almuerzo con los agrónomos. Hoy es Día del Agrónomo. Felicitaciones a esa gente que trabaja en el campo y lo hacen con tanto entusiasmo. Y también al final del día el presidente va a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a dejar inaugurado el programa Burocracia Cero, que es muy importante porque aquí hay muchas instituciones que todavía tienen ese papeleo tradicional que dura muchísimo tiempo. Le hacen perder demasiado tiempo a las empresas, el papeleo, de por sí, una de las críticas que se le ha hecho a la República Dominicana es que para formalizar una empresa hay que coger muchísimas luchas. Muchas luchas. Pero luego, uno de los países donde para tú estar al día con el pago del impuesto y con todas las transacciones que hay que realizar para hacer un negocio, este es uno de los más burocráticos. Y también de los más caros. Entonces, eso de burocracia cero va detrás de eso. Primero, agilizar, disminuir significativamente el tiempo para formalizar una empresa y luego que la burocracia, más que convertirse en un escollo, sea un catalizador de la actividad económica y que ayude, que acompañe al empresario a que los negocios se hagan y se hagan una realidad. Incluso, el presidente del Conex, Pedro Brache, en un momento, hace alrededor de un año y pico, que salió, se publicó en los medios de comunicación una queja de él, porque la ley de compras y contrataciones también se dura demasiado tiempo. Dice él que un negocio que pudiera durar un mes, aquí dura un año. Y evidentemente que eso hay que modificarlo para que sea una ley que, por supuesto, coadyuve a la transparencia y evitar los actos de corrupción y todo esto en los procesos de compras y transacciones gubernamentales. Pero tampoco puede ser un problema para los empresarios. Tiene que ser una ley que augure transparencia, pero que también sea un facilitador del negocio. Y no hay que sea fácil. Yo no he tenido la experiencia, pero me dicen que en Estados Unidos y en varios países, hacer cualquier tramitación de un documento oficial es sumamente cómodo desde su casa. Usted lo hace por vía internet, por las redes, y no tiene que moverse. Y todo sale rápido y bien. Entonces, ya nosotros debiéramos estar a esa altura de la tramitación. Yo mismo he pasado muchísimo trabajo en estos días porque me mudé. Pero yo tenía un contador de EDESUR de usuario de alto consumo, que es un medidor especial de que entra y sale, porque yo tenía paneles solares en la vivienda. Entonces, para retirar ese contador, yo he tenido que darnos de cinco viajes a la tramitación. No, eso no es posible. Y todavía no es... No, eso no es posible. Entonces, oyenme. Es una ineficiencia del carajo. Hacerle tiempo, dinero y crearle a la gente un estrés innecesario. Y entonces, le puse ese ejemplo, pero como ese hay miles. Así es. Ayer me estaba diciendo el compañero Elías Luis Matú, que él perdió dos días renovando su licencia de conducir. Y que tuvo que ir primero y que tuvo que someterse a un expertise médico, porque ya no solo me oíden la vista, sino el oído y no sé qué otra cosa. Y eso es tomar un día. Y al otro día, el otro proceso. Pero yo recuerdo que cuando yo renové, o sea, no sé, como que en vez de facilitar la cosa, la van como dificultando. Yo recuerdo que cuando yo renové mi licencia, yo duré una hora en eso y ya, salí de eso. Sí, sí. Y duré una hora porque había gente primero que yo. Pero haciendo la fila, y había, qué sé yo, diez gente primero que yo. Y duré apenas una hora. ¿Por qué ahora tengo que durar dos días? Parece que cambiaron el método y ahora es más exigente, porque el certificado médico tiene que ser actualizado desde el momento. Nada más por eso hay gente que no va. Sí, sí, sí. Se va, coge unas pelas del carajo, no resuelve y no vuelve, porque no tiene tiempo. De todas maneras, saludamos el inicio del programa Burocracia Cero, que el presidente Luis Abinader deja aperturado esta tarde. Mire, un tema alto, preocupante, tiene que ver con la salud. Ayer hablábamos del brote epidémico de cólera en Haití, y hacíamos el historial de cómo ocurrió el brote en el 2010, que mató 300 mil personas y contagió cerca de un millón, pero que hacía tres años que en Haití no se presentaba un caso de cólera. Y en el fin de semana se presentaron ocho casos. Y la Oficina Panamericana de Salud dio la voz de alerta, porque eso es el indicador de que hay un brote y de que antes de esos ocho casos pudieron haberse presentado muchísimo más que no fueron detectados. Sí, porque usted sabe que en Haití la información... Si no hay control sanitario, ni hay asistencia... Y no hay un control, o sea, no hay quien mida las estadísticas. Pues esa alarma llevó a que las autoridades sanitarias dominicanas en el día de ayer declararan alerta sanitaria en toda la frontera, estableciendo el cordón sanitario que corresponde y también haciendo las recomendaciones de rigor, porque la población haitiana se moviliza mucho hacia República Dominicana y el contagio es muy fácil. Pero esa enfermedad es letal porque se trata de que usted le da una diarrea que usted en tres días se muere. Sí, se deshidrata. Se deshidrata totalmente. Bueno, pues hoy la Organización Mundial de la Salud dio la voz de alarma allá y dijo que va a trabajar directamente con las autoridades haitianas y con las autoridades dominicanas a los fines de ver cómo eso puede controlarse. De toda manera, ese es el alerta que tiene hoy República Dominicana, el brote epidémico de cólera en Haití que no amenaza. Y dijo, don Freddy, en esta situación en la que se encuentra Haití, donde muchas personas viven de manera sin nada, viven en la mugre, sin ningún tipo de limpieza. ¿Cómo se puede controlar eso? Pero aparte de eso, las autoridades no están en capacidad de determinar la aplicación de ninguna política sanitaria. porque ahora mismo lo que mandan en los territorios son las bandas. Ahí la máxima autoridad de Barbecue. Sí. Dígame usted. Y él es su propio gocero. Exactamente. Entonces, dígame usted, que bueno, como quiera que haya esa reunión para que dentro de lo posible, de sus ínfimas posibilidades, pues Haití aplique alguna política, pero además de que de alguna manera ayude a que se tomen algún tipo de medidas de control en la frontera, pero de manera muy particular somos nosotros dominicanos, que tenemos que tomar medidas, decisiones. Entonces, la política fronteriza no puede estar en manos de los militares que se la están buscando. Porque en estos días, ayer vi yo unas imágenes que pasó nuestro compañero Robinson Galvez. Yo creo que, en Catanuela creo que fue que dijeron, un sector ahí de la frontera, donde a eso de las dos o tres de la mañana, los haitianos pasan como un perro por su casa, la frontera, pasan a la República Dominicana. Evidentemente, no pasan de casualidad, pasan porque hay un negocio. Entonces, ese tipo de cosas hay que controlarlas, para que entonces a nosotros, además de todas las calamidades que hemos tenido que enfrentar, con relativo éxito, pero calamidades que hemos tenido que enfrentar, por lo que ha implicado, primero, el COVID, por lo que ha implicado la guerra de Ucrania, por lo que ha implicado Fiona, que además permitamos que por no tomar las medidas de controles y sanitarias pertinentes a la frontera, ahora venga un brote de cólera, eso sería imperdonable. Así que yo espero que las autoridades puedan, junto al representante de la UPS y del representante de Haití, pues que puedan tener las medidas de control adecuadas. Así es. De todas maneras, el caso de Haití es lamentable porque es una crisis tras otra, un problema tras otro, y justamente ahora que el canciller nuestro, Roberto Álvarez, confirmó que va a participar en la reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Lima, Perú, el próximo viernes, y que allí en su turno va a plantear nueva vez el tema de la crisis haitiana y la necesidad de que la comunidad internacional se movilice hacia extenderle una mano de ayuda a Haití a los fines de resolver todos sus problemas, comenzando, como prioridad a uno, con la pacificación de esa sociedad que hoy está alterada por el accionar de bandas armadas que son las que prácticamente gobiernan. Esa preocupación ya nuestro canciller la eternó en la 77 Asamblea General de Naciones Unidas, en un discurso que el presidente no pudo pronunciar, pero que él lo dio y eternó esa preocupación. A raíz de esa denuncia... Que fue muy buen discurso. Sí, a raíz de esa denuncia, bueno, pues, por intención de China, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para plantear el grave problema haitiano que había tocado fondo según el vocero de México y que no se podía permitir que fuera más allá de donde ha llegado y había que ir en auxilio de ese gobierno. Estados Unidos, China, México, República Dominicana estuvieron de acuerdo y se comprometieron, eso fue la semana pasada, hoy hace una semana, a hacer una ruta crítica de trabajo a los fines de hacer una intervención internacional y trabajar primero con la pacificación y luego marcharle a los demás problemas como que son la educación, la salud, el ordenamiento. Pero eso no se ha cumplido, se quedó en el tintero y es una pena. Ojalá que en la reunión de Lima el próximo viernes, donde va a estar con el canciller norteamericano conjuntamente con todos los cancilleres de la región, se toca el tema y se le busque la salida ya ordinaria porque es tiempo. No, Fede, fíjense en una cosa, ya son muchas las veces que diferentes organismos internacionales y líderes internacionales que participan en ese tipo de foros han mostrado su preocupación y la necesidad de ciertamente intervenir Haití. Bueno, ahora lo dijo el señor Guterres. Guterres. Pero, como usted dijo, se expresó la preocupación, se habló de la elaboración de un plan, pero todavía el plan no aparece. En esta mañana, entrevistamos en diálogo urgente a Peregrín Castillo, que usted sabe que es una persona muy preocupada por ese tema. Y él mostró mucho escepticismo en el sentido de que él no cree que la ONU ni que nadie esté realmente interesado en venir a intervenir Haití de la forma en que se tiene que hacer. Y que las veces que lo ha hecho nunca ha sido un plan completo, integral, que propenda a realmente enfrentar con decisión la situación que hay en Haití. Que se han hecho diferentes intervenciones, pero han sido intervenciones tímidas y, en consecuencia, los resultados siempre han sido negativos. Y por eso Haití está de mala en peor. Incluso, él entiende que hay un plan. Aunque usted la semana pasada dijo que no cree que eso sea posible, pero él sí entiende que hay un plan de, de alguna manera, unificar. De que ya incluso, hay pensadores que han dicho hasta en estos días, de que en aquella ocasión, en 1844, cuando nosotros nos dividimos de Haití, nos independizamos de Haití, que eso nunca debió existir. Y de que, contrario a lo que dicen, a lo que dijo el canciller, a lo que dijo el presidente Luis Abinader, a lo que han dicho los otros presidentes dominicanos, de que la resolución de Haití no está en la República Dominicana. Hay muchos que ya han establecido todo un plan bien sofisticado, bien complejo, bien elaborado para que, de una manera latente, se vaya en ese proceso que, de acuerdo a él, ya inició un proceso de unificación. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, no lo sé. No tengo la información. Ahora, lo que sí yo sé es que cada vez la situación de Haití se pone más compleja y de que cada vez, de una u otra manera, hay un mayor nivel de penetración de Haití en la República Dominicana. Y que las autoridades dominicanas no están tomando las medidas pertinentes, soberanas, de rigor, para acabar con una serie de situaciones que, de una u otra manera, son negocios que favorecen a ciertos sectores de la República Dominicana y que están llevando a que haya o no un plan, pero sí se vaya haciendo realidad esa unificación pacífica. Con el permiso suyo, Mundo, y nuestro televidente, vamos a hacer la pausa, vamos a ver los comerciales. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!